Yo voy de paso y a veces quiero llegar Más lejos de lo que yo puedo alcanzar Voy de paso, la brisa me pega al pasar Pero en mi cabeza no ha sido el que no pueda viajar Come on Yo voy de paso y a este ritmo me siento muy bien Todo es tan pequeño y tan grande a la vez Voy de paso y busco la inspiración Que llega sin forzarla en cada rincón Come on Y esto no sé cuándo acabará Es muy rara esta realidad Pero voy de paso Yo voy de paso y creo que oigo tu voz Las cosas que dijiste ya no tienen valor Voy de paso y todo va cambiando Cuanto más tiempo pasa, menos cosas aguanto Yo voy de paso y soy polvo de las estrellas O eso es lo que creo de las muchas ideas Voy de paso y cuando me haya ido Otro es librarme de esto que no tiene sentido Y esto no sé cuándo acabará Es muy rara esta realidad Y esto no sé cuándo acabará Pero voy de paso Yo voy de paso Yo voy de paso Yo voy de paso Yo voy de paso ¡Suscríbete al canal!